hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo muy frío bueno la verdad que me estoy muriendo de frío, tengo puesto un buzo, dos buzos, una remera, no se imaginan el frío que está haciendo por acá por Uruguay en el último vídeo en el de mi cumpleaños me preguntaron si era invierno y si es invierno, empezó el invierno el 21 de junio y está cruel y recién está empezando esto porque aparte está frío y con humedad, hoy llovió, entonces hoy en la humedad y frío, bah, pero bueno acá estamos muy abrigados este vídeo en realidad espero que esté viendo bien porque estoy grabando de noche porque estoy hace días con que tengo que grabar tengo que grabar tengo que grabar tengo una pachorra no, 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 de repente digo ay ya son las 9 de la noche y no grabé nada pero dije vamos a grabar lo que les vengo a mostrar son mis regalos de cumpleaños los que me han hecho y los que yo me hice también porque esos también valen son también autorregalos son son autorregalos no también pero me los hice yo así que y bueno quiero avisar que hay un regalo que ya está para lavar se los voy a mostrar a Susy igual pero y hay otro que es el que me hizo una hermana que ya se los mostré en el vídeo anterior que si no lo vieron se los dejo por algún lado de este mundo para que lo vayan a ver así que voy a empezar por el de mi hermana así que ya lo vieron y que es este gorrito de lana de H&M que te diría que hasta me lo podría dejar puesto pero no con el pelo atado no queda tan mal pero la verdad que está super abridito ya lo estuve usando porque me lo llevé a punta del este que por cierto si vieron el vídeo anterior saben que fui para allá no grabé casi nada porque hacía tanto frío que lo único que hicimos fue quedarnos los dos días encerrados en la casa de mis padres adelante de la estufita leña disfrutando del calorcito disfrutando de los perros y durante el día salíamos al jardín a decir por favor rey sol danos un poquito de energía un poquito de vitamina D y nada más que fue lo que le firmé un poquito el fuego un poquito de paco adentro un poquito de paco afuera nada más porque la verdad que no tenía nada más para fumar porque el frío que está haciendo está imposible bueno vamos a seguir con mi cuñada Dayana mando un beso negra decimos negra me hizo dos regalitos y uno de esos es el que está sucio porque es un par de medias que me los saqué hace un rato y están re sucias pero se las voy a mostrar de alguna forma para que no vean tanto la mugre para que vean el dibujito que tienen tiene como unos chanchitos ahí estoy enrollando toda la parte sucia de las medias ahí va estos chanchitos y lo otro que me regalo que todavía no lo estrené no lo estrené dije no lo estrené es tarde por favor van a ver que todavía está con etiqueta y todo pero me quedó re bien es esta remerita color amarillo mostaza y es bien larguita como me gusta para tapar todo lo que hay que tapar está re linda y es como una calidad re no sé como re gruesita está re linda lo único como es de manga corta todavía no lo estrené y acá la espalda tiene este detalle así como una tabla muy bien y lo re emboco al tallo y todo y la pondré para una ocasión especial después mamá me regaló una bata que les conté en el otro día 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 como me había regalado una bata y les dije se las muestro ahora y jamás se las mostré por eso fue que dije tengo que hacer un video con mis regalos que les dije les voy a mostrar la razón siguen Miren lo que es Esta bata Para el invierno Por favor Bien aguiadita Bueno es de toalla Es de plush Por fuera Y un plush más grueso por dentro Y tiene todo como si fuese Lunares Pero en relieve No dibujo Es gris, es larga Tiene sus bolsillos y todo Y para estar acá adentro Te digo que hasta me la pongo Arriba de los buzos y todo Porque es re abrigadita Y me quedo así para mirar Netflix Y ahí no me pasa Ni un gramo de frío Está de más Desde mamá Está re linda Y re abrigadita Y ella se compró una igual para ella misma Porque si Porque me quería comprar a mí una bata Porque yo quería tener una bata Y dijo Ay yo también quiero una bata Y se compró la misma El mismo color para ella misma Así que no vivimos juntas Porque si no estaríamos las dos Todo el tiempo Iguales Pero no Bueno y después Los dos regalos que me quedan Son mis auto regalos Hay uno Que ya lo estrené Y hay otro Que me lo compré hoy Pero lo tengo que cambiar Me quedo grande Porque está pasando esto De que en los shoppers no te dejan Pero bueno Entonces los cales Y yo dije Está Me compro XL Y me quedo grande Porque qué pasó Es un buzo Ahora se los voy a mostrar Y me lo compré En la sección de hombres Porque no sé qué pasa Con las cosas De las mujeres Que ahora Los buzos de abrigo Tipo deportivo Jogging Como le decimos acá Vienen crop tops A ver Invierno Muertos de frío Y yo me voy a poner La panza al aire No, no, no Entonces me fui A la sección de hombres Y agarré Mi talle Que es XL En un buzo Pero claro En la sección de hombres Me queda Los hombros Me quedan por acá Las mangas Me quedan por acá Me queda todo gigante Así Pero está re lindo Pero me parece Mañana vuelvo a cambiarlo Porque Así no lo voy a usar Ya me quedan Vamos a mostrar Miren este color Es un color tan lindo Miren Me tapo toda Hola Gaby No está Porque es gigante Miren lo grande que es Es un lila No sé si lo lloro Me parece que Lo ven más gris Que lila Ustedes Pero es lila Y es re lindo Y me quedó Re grande Es de Renner Y lo voy a tener A cambiar Por un L O por un M Pero está Me había salido 900 pesos 899 Y si Mañana voy a tener Que volver a Al shopping A cambiarlo Pero aparte No es el shopping Que me queda cerquita De casa Pero bueno Si no No le voy a poner Lo tengo acá La bolsita Con la boleta Para llevarlo Y acordarme Cosas que pasen Lo que pasa Que con todo esto Del COVID Los probadores En muchos locales Están cerrados Por ejemplo H&M los tiene cerrados Renner los tiene cerrados Hering los tiene cerrados No sé si Sara también Pero claro Entonces No te podés probar El otro día también Me pasó Lo fui a H&M Así que H&M Si están en shopping Que tengo cerca Y me compré Unas calzas Y también Me quedaron grandes Pero me di cuenta Cuando tuve que volver A cambiarlas Pero no las cambié Porque en H&M Te devuelvo la plata Entonces es eso Dije No las necesito De devuelvo la plata Y tal Esto No me devuelvo la plata Esto si lo tengo que vender Para esta cosa Igual Más chico O lo que sea Pero lo tengo que vender Para otra cosa Y por último El mejor regalo de todos De mis auto regalos Que me los compré Por Amazon Por Estados Unidos Porque Ya saben ustedes Si me siguen Hace tiempo Que yo tengo un problema Que soy patona Muy patona Calzo 42 Y los zapatos de mujer En Uruguay Vienen hasta el 39 O hasta el 40 Entonces Cuando quiero un modelo Que sea exclusivo De mujer Me lo tengo que comprar A Estados Unidos Y eso hice esta vez Y me compré Unos championes Tenis Zapatillas Como le queda decir Acá en Uruguay Llaman Championes Y les voy a mostrar Son Y les voy a mostrar Son unos Reebok Ya están medio sucios Porque son blancos Y ya los sucios Son unos Reebok clásicos Pero en que este va a volver Estos así Blanquitos Super clásicos Que aparte de que acá No vienen en mi talle No los traen No los traen Más en blanco Y son el Reebok De toda la vida El mismo Que también existe Botitas Que yo me acuerdo Que yo usaba Cuando iba a la escuela Las botitas Creo que en botitas Si había blancas Pero Yo no quería botitas Yo quería este modelo Así cortito Y nada Super feliz Así que bueno Esos han sido Mis regalos Si se preguntan Que me regaló Diego Les voy a contar Que Diego No me regaló Un regalo Exclusivo De cumpleaños Porque Si se acuerdan Hace ya Dos meses Nos robaron Que por cierto Hoy me di cuenta De otra cosa Que me falta Esto sí Hoy me di cuenta Que me falta La depiladora eléctrica La maquinita De depilar Me falta Yo dije La tengo en la mesa De luz Yo no uso siempre Eso para depilarme Y hoy me iré A depilar con eso Porque estaba apurada Y No está Disappears Desapareció Se la robaron Me voy a tener Que conseguir Otra maquinita De depiladora Genial Señores Ladrones Quedaron bien Depiladitos Ustedes Que suerte Digan que Es re vieja Pero Como todo Tiene un recuerdo Porque esa depiladora Me la regaló En mi adolescencia Mi abuela Que ya no está Hace dos años Entonces fue como Está Es una depiladora Pero tiene un recuerdito Entonces Nada Era una Philips Común y corriente De esas chiquitas Me voy a tener Que comprar otra Pero bueno ¿Qué les está diciendo Todo esto? Ah Diego Entonces Cuando me robaron Si se acuerdan Aparte de la depiladora Me robaron la computadora Que yo la usaba Para los programas De diseño gráfico Y todo Y no era una Computadora Muy económica Y Diego Hace un tiempo Me dijo Yo te regalo Una computadora Y Obviamente No le puedo pedir Ni regalo de cumpleaños Ni el día del niño Ni de navidad Ni de reyes Ni de nada Quedó cubierto Por un tiempo largo Con ese regalo Así que nada Gracias mi amor Por el regalo Ya sabe Yo estoy re agradecida Porque la necesitaba En serio Y Nada Como no es cualquier computadora La que yo puedo usar Por esos programas Para que no aguanten Los programas Salud Unos pesos Unos dólares Entonces No No me hizo Con un regalo Específico De cumpleaños Igual estuvo Todo el día Acá conmigo Mientras No tuvo que ir al trabajo Y todo eso Pero Bien Y fuimos para afuera Que yo quería ir Para afuera De la mamá O sea que En cierto Modo Me Me regalota Ya que sé Pero bueno Así que nada Con mis regalitos Y Cambiaré el buzo Mañana Supongo Puntó En la casa Mañana Así que Supongo Mañana Ir a cambiar El buzo No se imaginan La mugre Que tienen Estas medias Que les acabo De mostrar No las voy a dar vuelta Para tener una mugre De andar descalza Espero que estén bien Que les hayan gustado Mis regalos Cuéntenme en abajo Que es lo que más les gustó Si tienen alguna De estas cositas Que tengo yo ahora Y Nos vemos pronto En un nuevo video Chau Chau ¡Gracias!